Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No olvida de rico A tus oídos se escuchan a DJ Kairo A tus oídos se escuchan a DJ Kairo A tus oídos se escuchan a DJ Kairo Y ya está. ¿Señora? 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 Nivel ¿Decorda? Esto creo que no va a achar casi nada No sé, alguno... Esas, no sé Ahora, antes de ponerle la otra filita Vamos a preparar arcilla sola, así como barro Y le voy a tapar todo bien adentro En las escrituras tenemos que hacer Ahí es, así tal Así que ya va a tener un tramo Hay de entrenarse en total Tiene un tramo Tiene hermosa Por si no se caló Si no se caló Suchas es lo que el aperto En el tramo El acrílico Lo dejo El acrílico Quiero decirle Estas llevan las tapas redondas que iban a ser Cubre todo lo que era vuelta de ladrillo Está acabando Estas llevan las tapas de pan, las tapas, las tapas, las tapas ¿Vas a ir para el video? Ahí está, como va a ser famoso. ¿Saca la foto que están haciendo? No, no entra. Ya tiene tanto son en la cámara. No, no entra. 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 No entra. No entra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está el pollito? ¡Gracias! ¡Está riquísimo! Conchito, ¿cómo está? Nicito. Muy bueno, muy bueno. Me va a salir en YouTube, Nico. Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ella no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Y en un estado te manda a decir que ahora tú cambió. Me toca a ella. Baja ni con una botella. Tatiaba el maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres. Y ahora tú cambió. Me toca a ella. Baja ni con una botella. Tatiaba el maltrato, se puso bella.